Muy buenas tardes vecinos y vecinas de El Bosque, nos encontramos acá en la avenida Los Espejos, casi al límite, bueno, en el límite con la cisterna, esta vereda de acá es El Bosque. Estamos acá porque el día sábado fuimos testigos de un lamentable hecho, una inundación, el colector de aguas lluvias colapsó y muchos vecinos de acá de este sector se vieron afectados, el agua empezó a salir desde sus alcantarillas y el día de hoy hemos querido tomar parte en estas acciones y junto a nuestro alcalde, Manuel Zúñiga, hemos visitado a estas familias afectadas, quienes nos comentaron lo siguiente. Me levanté en la mañana porque estoy enferma y cuando me levanté, lo primero que hice fue pisar el agua. Estaba la casa inundada, pero del patio hasta afuera. Todo, nada, en agua, todo, los muebles, todo, 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 todo lleno de agua. Me descompensé, no pensé nada. Yo vi que miré para el patio y vi que salía así el agua con los botones de la pileta. Nunca me imaginé de que era, que era esto. Pues así que atiné a llamar a mi marido, a mi hijo, a mis hijas, pero llegaron como las once más o menos ellas y esto ya estaba colapsado total. Aguas Andinas, ¿qué fue lo que le dijo al respecto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue la acción ahora? Bueno, ellos, mi hija es la que habló con ellos y se contactó con ellos. Fue ella la que habló con ellos. Pero por lo que a mí me dijeron, me dijeron que ellos iban a responder en todo. Y vinieron a limpiar, vinieron a sanitizar dos veces, me hicieron un buen aseo. No sé si fue conjunta con la municipalidad o fueron ellos. La verdad es que no lo sé porque yo me fui de acá, no estaba. Mis hijas estuvieron acá viendo todo ese proceso. Como podemos ver en imágenes, la situación fue bastante impactante. Una situación que ninguno de nosotros le gustaría vivir en su hogar. Y es por eso que como municipio hemos iniciado también acciones legales en contra de aguas andinas como lo hemos hecho en otras oportunidades. Para eso y para mí, para conocer la situación de estos vecinos y vecinas, nuestro alcalde Manuel Zúñiga, en una de sus primeras actividades en terreno, ya como alcalde de la comuna del Bosque en este nuevo periodo, se reunió con los vecinos y vecinas de este sector. Vamos a conocer también cuáles son los antecedentes que maneja nuestro municipio sobre esta relación. Bueno, aquí estamos acompañando a la señora María y a su familia, solidarizando profundamente porque lo que le pasó, la verdad, es que no estaba pensado. Acá los alcantarillados lamentablemente colapsaron en la última lluvia y bueno, su casita sufrió el embate de mojarse a lo menos 10 centímetros. Bueno, nosotros nos estamos poniendo a disposición primero para poder acompañarnos en el tema de la demanda a aguas andinas. Entendemos que a aguas andinas se va a hacer cargo de algunos gastos, que es lo mínimo que pueden hacer producto de la mala mantención de los colectores y los tendrán que explicar y contar por qué sucedió esto. Porque acá los vecinos me cuentan que nunca había pasado y tenemos construcciones en altura. Al frente estamos a 15 metros, digamos, de la comuna de La Cisterna con edificios de 14 pisos. Por lo tanto, tenemos serias dudas y bueno, pero los vamos a poner a disposición. Eso es lo que quiero señalar. Y bueno, apoyar a la señora María porque sabemos que la ha pasado mal. Pero bueno, aquí estamos para poner el hombro porque para eso está la institución, la municipalidad tiene que estar presente y por lo menos yo lo voy a hacer permanentemente con nuestra familia. La salud y el bienestar de los bosquinos y bosquinas siempre está primero. Así que frente a cualquier emergencia o algún hecho de estas características, no dudes en acudir a nuestro municipio. Por nuestro lado vamos a seguirles informando, monitoreando esta situación. Manuel Toro en cámara, Carlos Carvacho en el despacho. Somos El Bosque TV.